Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre Minecraft y hoy estaremos hablando acerca de como hacer una montura en Minecraft por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com La silla de montar es un objeto útil en Minecraft ya que te permite controlar y dirigir a tus animales mientras los montas por desgracia no es un objeto que se pueda craftear como el cemento o los ladrillos sino que debes conseguirlo directamente en las aldeas para obtener una silla de montar necesitarás un mod que te permita hacer esto como por ejemplo el mod de creación de monturas ahora iremos al videojuego y te enseñaremos más sobre ello una vez dentro del juego, la silla de montar no se craftea realmente a menos que tengas un mod para crear la silla de montar del resto se encontraría lo que serían las aldeas en la casa del aldeano herrero en los cofres aunque no es fácil de obtenerla hay una probabilidad muy baja de obtenerla en las aldeas también podrías encontrarla en lo que serían los spawns que están dentro de las cuevas las minas abandonadas, en el castillo del inframundo, en los templos del desierto y en los templos de la jungla la montura la podemos utilizar de lo que sería de esta manera primero para obtener o mejor dicho montarnos a nuestro caballo debemos domarlo de la siguiente manera hasta que salgan unos corazones de nuestro caballo y así podremos obtener o mejor dicho podemos ponerle la montura y tener a nuestro caballo debes tener la mano sin nada para poder montarte en el caballo si no como puedes ver si tienes algo en la mano no podrás y así como ven salió un corazón y ya obtengo lo que sería mi caballo ahora le damos en inventario le ponemos nuestra montura y así podemos utilizar lo que sería la montura en nuestro caballo ahora para bajarnos serías en control izquierdo ahora también podemos usarla en lo que sería un cerdo si la ponemos al cerdo nos subimos tenemos que tener una caña con zanahoria para poder dirigir a nuestro cerdo como pueden ver de esta manera para bajarnos lo mismo control izquierdo ahora también podemos utilizar nuestra montura en lo que sería un strider ponemos nuestra montura nos montamos y para dirigir al strider sería con una caña con hongo distorsionado como lo pueden ver de esta manera como vemos los striders en lava obtienen una velocidad de movimiento para poder moverse más rápido ya que se pone de color rojo como pueden ver y con esto sería de como obtener la montura y como usarla o en que animales usarla o mejor dicho en que animales se pueden usar y tu pudiste saber como hacer una montura en minecraft si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós no olvides suscribirte activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita